Buenos días con todos, mi nombre es Daniel Romero Álvarez, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Kansas en el laboratorio de Town y esta es la presentación final del curso de modelamiento de nicho ecológico 2018 y les voy a hablar sobre mapeo de enfermedades. El plan de la presentación consiste en primero hablar un poco de lo que significa el mapeo de enfermedades infecciosas, los retos y la forma en la que hay que observar este problema. Vamos a presentar el mapeo de Antrax como un caso de estudio y finalmente un flujo de trabajo basado en el mapeo de Antrax. Cuando hablamos de enfermedades nosotros hablamos de alteraciones en la fisiología, en las condiciones normales en las que se desenvuelve un organismo que le impiden desempeñarse de manera adecuada en sus actividades diarias. Por esta razón una enfermedad puede atacar cualquier tipo de organismo incluidas plantas, animales salvajes, ganado y la forma en la que usualmente nosotros entendemos a las enfermedades es cuando atacan a los seres humanos. Y tenemos varios tipos de enfermedades, por ejemplo el cáncer, la presión arterial, la diabetes. Las enfermedades son infecciosas cuando el agente que provoca la enfermedad es un patógeno y en esta tabla podemos observar de manera general la mayoría de patógenos que están involucrados en enfermedades como por ejemplo los priones que son proteínas deformes que provocan enfermedades como encefalopatías esponjiformes, la más conocida la enfermedad de vacas locas. Tenemos virus, bacterias, protozoarios, delmintos y hongos y pueden observar aquí que cada uno de estos patógenos es un organismo en sí mismo, es una especie y tenemos que cuando realizamos un mapeo de enfermedades infecciosas debemos considerar a los patógenos de esta manera como especies individuales que tienen su propia historia natural. Por ejemplo en el caso de Opistorchis viverrini que es un trematodo, es decir un gusano plano no segmentado, ya vamos a ver el ciclo vital de este parásito a continuación y en última instancia en el huésped final provoca cáncer de hígado específicamente de las vías biliares, una condición denominada colangiocarcinoma. Como les mencionaba anteriormente los patógenos existen y cumplen un rol determinado en un ecosistema y cuando este ecosistema es alterado nosotros podemos empezar a detectar estos patógenos causando una enfermedad infecciosa. Si es que por ejemplo tenemos un espacio en la Amazonía de Sudamérica por ejemplo y este espacio, este bosque es alterado por agricultura, minería y se empiezan a construir ciudades en medio de ese bosque. En el ejemplo que estamos observando los mosquitos que son denominados vectores que transmiten patógenos a diferentes organismos. Cuando el bosque está intacto podemos observar un mosquito alimentándose de un reptil pero luego de que el bosque está alterado se pierden muchísimos de las fuentes de alimento para el mosquito y si es que los seres humanos construyeron una ciudad y están disponibles los seres humanos como mamíferos se transforman en una fuente nueva de alimento para este mosquito y por ende un patógeno que vivía en el bosque en un ciclo natural tiene la oportunidad ahora de transformarse en un patógeno de seres humanos, un patógeno urbano que ahora puede transmitirse entre los seres humanos en las ciudades. Y esto es algo que pasa con dengue, con leishmaniasis y con muchas enfermedades transmitidas por arboviruses. Y no sólo con ellas, sabemos que el 70% de enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos son zoonóticas. Es decir, viven en su ciclo natural, viven en animales salvajes y cuando hay la intervención del ser humano o el ser humano ingresa en su ciclo natural, las enfermedades pasan a los seres humanos. Entonces, para conocer cómo estas especies se distribuyen en la geografía o en diferentes ecosistemas, es importante también comprender sus ciclos vitales, su historia natural. Y en el caso de los patógenos, esta historia natural a veces es sencilla y va incrementándose en complejidad. Y les voy a presentar a continuación ejemplos de eso. Este, podemos aquí ver al hongo denominado coccidioides inmitis. Y el ciclo vital de este hongo es relativamente sencillo porque sólo involucra el medio ambiente en el que el hongo habita naturalmente, que aquí, por ejemplo, está especificado el suroeste de los Estados Unidos. Y cuando un ser humano entra en contacto con este hongo y inhala las partículas del hongo, entonces el ser humano va a presentar una enfermedad pulmonar que se llama fiebre del valle o también conocida en Sudamérica como coccidioidomicosis. Y es así. Y ese es el ciclo vital de este patógeno. Entonces, sólo involucra el medio ambiente y los huéspedes que se entreveran, entran en contacto con las partículas del hongo. Avanzando en complejidad, tenemos el caso del virus del ébola, que provoca una fiebre hemorrágica que tiene altas tasas de mortalidad y que se hizo súper popular luego de la epidemia del 2014. Y el ciclo natural que nosotros entendemos del ébola incluye una circulación enzoonótica que implica la distribución del virus entre los reservorios naturales que hasta el día de hoy sospechamos que son los murciélagos. Tenemos evidencia indirecta de eso, a pesar de que no tenemos evidencia concluyente, pero es la forma en la que vemos actualmente al ciclo de este patógeno. Y cuando los murciélagos entran en contacto con otros animales salvajes, animales no humanos que son susceptibles, como por ejemplo los primates, los chimpancés, los chimpancés son muy susceptibles al ébola. Y los chimpancés también mueren cuando entran en contacto con el virus. Y a eso se denomina una epidemia en vida salvaje, epizooosis, que como mencioné es una epidemia en vida salvaje. Y obviamente si es cuando los seres humanos entran en contacto con los murciélagos o con los chimpancés muertos, en África es muy común comer carne de chimpancé. Por ejemplo, entonces para gente que vive en una comunidad rural y no tiene condiciones económicas muy fuertes, comer carne de chimpancé es una gran opción. Si es que el chimpancé falleció de ébola, las probabilidades de que una persona se infecte al estar en contacto con ese chimpancé son muy altas. Y una vez que un ser humano se contagia de ébola, el ser humano puede contagiar a otro ser humano por contacto. Entonces de eso podemos observar un establecimiento de un ciclo urbano por contacto con esta flecha circular del lado inferior derecho. Entonces, en el caso anterior pudimos ver que ya no solo era el contacto directo con el virus, sino estaban involucrados murciélagos, primates. En el caso del trematodo opistorchis viverrini, que podemos ver al gusano en esta diapositiva, el ciclo vital implica el huésped final, que son usualmente seres humanos que defecan en un río. En este río empieza el primer estado larvario de este gusano, que implica la presencia de una especie específica de caracol. La larva se desarrolla en el caracol y luego se libera nuevamente en el río para pasar a un segundo huésped intermediario, que sería una diferentes especies de peces. Y luego el ser humano consume, el ser humano u otros mamíferos consumen este pez para concluir el ciclo vital y la infección final. Entonces, en este caso es muy interesante que el ciclo vital incluye tanto condiciones fluviales y a los huéspedes que se encuentran en la tierra. Entonces, podemos ver que la complejidad aumenta. Y finalmente, un caso extremadamente complejo es el de la bacteria Borrelia burgdorferi, que provoca la enfermedad de Lyme, que es bastante conocida en Norteamérica. Y aquí podemos ver que esta enfermedad es transmitida por garrapatas, pero el ciclo vital incluye diferentes estadios de maduración de la garrapata. Cuando la garrapata está en varios estados de ninfa, necesita alimentarse de roedores. Si es que un ser humano u otros mamíferos están en el camino de estos roedores infectados con garrapatas, y si es que estaban infectados con enfermedad de Lyme, nosotros podemos detectar los casos ya en seres humanos. Pero para la garrapata poder reproducirse y continuar su ciclo vital como vector, como garrapata, como insecto, necesita alcanzar ciervos, porque la garrapata no puede reproducirse en los ratones. Entonces, aquí tenemos la presencia de varios mamíferos y varios estadios de un vector, y cómo estos se intersecan con la presencia de otros mamíferos y también del hombre. Siguiendo el caso de la enfermedad de Lyme, Waller en 2007 desarrolló este diagrama, que es muy informativo y que voy a utilizar en el resto de la presentación para aclarar varios de los desafíos que implica el mapeo de enfermedades infecciosas. Al lado izquierdo podemos ver una primera capa en la que vemos que es una representación esquemática de un paisaje. Vemos que ahí posiblemente hay un bosque, hay regiones agrícolas, hay un pueblo, hay un río. Y considerando el caso mencionado de la enfermedad de Lyme, todos los diversos protagonistas del ciclo vital, las garrapatas, los ciervos, los ratones y los seres humanos, están distribuidos a lo largo del gradiente de ese paisaje. Y a cada uno de estos elementos los podemos denominar los componentes. Y si es que nosotros tuviéramos la capacidad de seguir cada uno de estos componentes todo el tiempo, nosotros podríamos conocer la verdadera, el patrón verdadero de incidencia de una enfermedad, que está representado por la capa del medio, en la que todos los puntitos grises representan casos positivos de detección del patógeno. Sin embargo, en el mundo real nosotros no seguimos completamente a todos los integrantes de este ciclo natural. Usualmente solo seguimos a los seres humanos. Y por ende no sabemos qué está pasando con el patógeno en los ratones o en los ciervos o en las garrapatas. Y por ende tenemos un patrón de incidencia observado, que como pueden observar es la capa de la derecha. Y tenemos puntos grises que representarían casos detectados y puntos blancos que representan casos no detectados. Y son no detectados por diversas razones que vamos a discutir a continuación. Entonces, nosotros podemos, si es que decidimos utilizar cada uno de los componentes de la enfermedad de Lyme, en este caso, para hacer un mapa de esta enfermedad, vamos a tener un tipo de información, que sería la información de la distribución de cada uno de los vectores, por ejemplo, de las garrapatas o de los reservorios, en este caso los ratones. O, si es que decidimos simplemente hacer un mapeo de los casos humanos positivos, de la incidencia observada de la enfermedad de Lyme. Esto es un mapeo que Town Peterson ha denominado un mapeo de caja negra. Y este mapeo de caja negra implica detectar el caso humano. Bueno, y ya que es un caso humano positivo, nosotros sabemos que, para que este caso sea positivo, todos los otros agentes debieron estar en un determinado lugar geográfico. Para que haya un caso humano deben estar las garrapatas, deben estar los ratones y deben estar los ciervos, que son los involucrados en el ciclo natural de la enfermedad. Y, lo mejor es tratar de hacer un mapeo que incluya tanto los componentes como la caja negra, que es lo que permite completar la capa que mencioné anteriormente, la capa de la verdadera incidencia del patógeno. Entonces, considerando la discusión de los componentes de la enfermedad y los casos finales del mapeo de caja negra, nosotros vamos a ver que en los diferentes ciclos vitales que discutimos anteriormente hay diferentes oportunidades. Si hacemos un mapeo de caja negra, nosotros vamos a utilizar los seres humanos que fueron afectados por el hongo, por el virus, por la bacteria o por el minto, por el termato. Y también, obviamente, en cada uno de los ciclos vitales, si decidimos hacer un mapeo de componentes, en el caso de Ebola virus, nosotros podemos hacer un mapeo de murciélagos, ver la distribución de los murciélagos que están incriminados como reservorios del patógeno y crear un mapa de la distribución potencial del patógeno de manera indirecta, porque estamos hablando del murciélago y no sabemos si el murciélago, todos los murciélagos están infectados. Lo mismo en el caso del trematodo, ¿no es cierto? Podemos mapear el caracol, la especie de caracol, podemos mapear las especies de pescados, o en el caso de la enfermedad de Lyme, podemos hacer un mapeo de las garrapatas, del vector que transmite la enfermedad como tal, o podemos hacer un mapeo de los ratones, que son los que permiten que la garrapata desarrolle sus diferentes estados larvarios. Entonces, quería utilizar el diagrama presentado anteriormente para mencionar dos puntos importantes. El primero es que el mapeo de enfermedades infecciosas es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, bajo el paraguas de la epidemiología espacial. Sin embargo, la epidemiología espacial lo que hace es utilizar los casos finales de una enfermedad infecciosa sin considerar al patógeno como una especie, como un organismo que tiene su propio ciclo vital y cuya existencia va a estar determinada por diferentes componentes biológicos. Y es por esta razón que la epidemiología espacial siempre ha fallado en mostrar mapas de riesgo a baja resolución que traten de realmente reconstruir la distribución de un patógeno más allá de la capa de la derecha, de la incidencia observada. Y es ahí cuando los modelos de nicho ecológico toman este papel muy interesante en el que permiten agregar a la epidemiología espacial clásica información que viene de variables ambientales, de variables climáticas, de variables de uso de suelo, variables que incluyan la distribución de los diferentes componentes de una enfermedad. Y a continuación podemos observar aquí un ejemplo de esto. En este mapa global, cada punto rojo representa un caso de Leishmaniasis cutánea en un intervalo de tiempo considerable desde 1960 hasta el 2012. Y si es que nosotros hacemos una reconstrucción epidemiológica clásica utilizando métodos como la densidad de Kernel, nosotros podemos ver en el mapa de la parte superior a zonas rojas que representan la mayor concentración de casos, pero este mapa no nos da mayor información de qué pasa con los casos en Norteamérica, por ejemplo, de qué pasa con los casos en el noreste de la India o los casos en Australia. Pero si es que utilizamos un modelamiento de nicho ecológico, por ejemplo, utilizando variables ambientales y Maxent como algoritmo, podemos observar que el mapa es mucho más informativo y reconstruye de mejor manera lo que sería el nicho ecológico del patógeno, por lo menos el nicho conocido, el nicho que podemos observar, el nicho existente. Y podemos observar que aquí no perdemos información, que aquí nos menciona que en este caso la Leishmaniasis cutánea también está presente en Norteamérica, está presente en Australia y está presente en varios sitios de África. Y el segundo punto que quería mencionar utilizando esta gráfica es que la capa del medio, la capa que serían aquellos filtros, aquellos problemas que nosotros tenemos para realmente reconstruir la incidencia de una enfermedad, caen bajo el paraguas de lo que se denomina identificación y diagnóstico. Y a continuación voy a discutir ejemplos de esto tanto en un acercamiento de mapeo de componentes como en el acercamiento de caja negra. Y sobre el segundo punto que les mencioné, la identificación y diagnóstico, este es un caso en más o menos cómo funciona el diagnóstico y la identificación de componentes. Y cada uno de estos elementos son los que debemos tener en mente cuando hacemos un mapeo de enfermedades a este nivel. Por ejemplo, si nosotros queremos ver a Aedes aegypti, que es un mosquito, es el mosquito transmisor del dengue, del zika, del chikungunya y de otras varias arbovirosis, nosotros tenemos un paisaje, en este caso esa es una fotografía de la Amazonía ecuatoriana, yo soy de Ecuador, y cada círculo blanco representa un sitio de colección del mosquito. Entonces nosotros vamos a tener varios casos en este ejercicio de muestreo, ¿no es cierto? Un caso es que no podamos colectar ningún mosquito, que es el caso más común, el caso más frecuente. Otro caso es en el que nosotros podemos colectar a nuestro mosquito objetivo, a Aedes aegypti, pero no podemos detectar la enfermedad en él porque el mosquito no está infectado. Nosotros podemos colectar mosquitos, pero que no son la especie objetivo, por ejemplo, ahí está una arenilla que se denomina y obviamente no es parte de lo que necesitamos. Y todo sale bien cuando podemos encontrar al vector, en este caso a Aedes aegypti, y haciendo diferentes pruebas diagnósticas encontramos la enfermedad. Cuando encontramos la enfermedad en determinado punto de la geografía, nosotros hacemos generalizaciones para decir que la enfermedad está en todo un lugar, pero no podemos al final inferir con toda la resolución porque es uno de los limitantes que implica la identificación y diagnóstico de vectores o de componentes. Entonces, si trasladamos este ejemplo a un caso real, aquí tenemos un mapa de mi país, de Ecuador, es un país que se vive en tres regiones, Costa, la región andina y la región oriental, y tenemos en este otro mapa desarrollado por el Ministerio de Salud Público del Ecuador una demostración de los casos cumulativos de Zika al final del 2017. Entonces, este es un mapa epidemiológico clásico en el que no tenemos nada de resolución. Estamos mirando a nivel de provincia, a nivel muy gruesa, cómo están los casos y podemos ver que hay muchos casos de Zika en el 2017 en la costa y muy pocos casos en el oriente. En el norte del oriente y en el centro del oriente en ningún caso. Sin embargo, en el 2016, nosotros hicimos, junto a Luis Escobar y otros colaboradores, un modelo de nicho ecológico utilizando varias aproximaciones que ustedes han visto a lo largo del curso y vimos que, por ejemplo, la zona en la que no se detecta casos en el Ecuador desde el 2015 es una zona que tiene las condiciones ambientales adecuadas para que el vector transmisor de la enfermedad aedes aegypti se desarrolle. Sin embargo, nosotros nunca hemos detectado casos de Zika ahí en el Ecuador y una de las razones es porque el monitoreo epidemiológico de esa enfermedad en esa región no tiene alta calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!